A pocas horas que inicia el feriado nacional, recordemos que los lugares turísticos que ofrece nuestro país, para la familia y amigos, es extenso. A continuación, le presentamos una de las opciones más interesantes en la región sierra. Ambato en este feriado, invita a recorrer los senderos ecológicos de las Quintas, y conocer la historia de los personajes ilustres, es una de las opciones que esta ciudad ofrece a los turistas. La Quinta de Juan León Mera, alberga la vida y muerte del autor de la letra del himno nacional del Ecuador. En este lugar, se combina el arte y la cultura ecuatoriana, con una riqueza natural incalculable. Nos gusta mucho el paisaje, las flores, y en especial porque es un lugar turístico. Los visitantes pueden conocer la Quinta de Juan Montalvo, un lugar emblemático que les sirvió de inspiración para escribir sus más grandes obras. Así como el apingacho y la colada morada, entre otros, son los platos típicos y tradicionales que las personas pueden degustar. Bueno, he visitado algunas veces, en esta vez vengo con mis nietos para que igual conozcan parte de la historia de nuestra linda provincia. La ciudad Jardín, invita a todos los turistas nacionales y extranjeros a disfrutar de las diferentes opciones culturales y comerciales que esta hermosa ciudad le brinda. David Cisneros, TC Televisión. David Cisneros, TC Televisión.